W Stick. Esta app tiene una opción de pago en la que puedes generar packs de 30 stickers, pero si no quieres pagar puedes hacer uso de la opción con publicidad que te permite generar packs de 16 stickers. Si algo tiene de bueno esta app es que te permite eliminar los fondos de tus fotografías, así que puedes tomar una foto, eliminar su fondo y ya tienes tu sticker listo. Además de que puedes cambiar el tamaño, modificar el color y variedad de modificaciones a la imagen. También cuenta con otras opciones como el agregar texto, exportar Google Drive o compartir. Recuerda que este es un recorte de vídeo. Para acceder al vídeo completo tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Si te ha gustado se agradece un like, te puedes suscribir y nos vemos en un próximo vídeo.